Gallardo campeón, botón River levanta Alcima tu frente que el sol besará Los mismos colores que nos enseñan Viene Ayala entonces al campo de juego Allí ubicándose sobre el área de Ayala Nubiana Ayala que va a buscar por arriba A buscar justamente la apertura en el partido Ya se ubicó en el área, estoy anotando por acá Vicente, le quedó para Gómez, si te gusta ¡Prepárate, gol! ¡Gol! 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 Gol de Boston River Gol de Boston River, Emiliano Gómez sacó un derechazo Boybondo rompió el arco del portero Hoy coquea, allí el remate del delantero Uno de los exponentes que siempre recalcamos, resaltamos Como de las nuevas figuras que aparecen en el fútbol uruguayo Y siempre presente Rotundo, sacó un remate Que ilumina la mañana de las piedras Boston River uno Ganubio cero Lo esperábamos Y estábamos ansiosos y bueno Y Gómez nos complace Y ahora el Boston gana Uno a cero Y no encuentra de pelota quieta el elenco de Boston River Que en el balance de este partido había sido algo más Que un intrincado equipo ganubiano Que no se encontraba en la mañana Del parque Artigas Al segundo palo La bajó, la acomodó Y la puso en el tornillo Un verdadero golazo de Emiliano Gómez No lo puede creer El guardameta danubiano Pasa a ganar Boston River Creo que es merecido Y reitero Con los méritos expuestos Por el equipo Alejandro Apud Despacito y por las piedras Boston pasa a ser líder De la serie del torneo intermedio Habitat Hacemos la vida más fácil Salto S Se 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 Gracias por ver el video.